Bienvenidos a todo el canal mi nombre es Osvaldo Contramaestre esta vez tenemos una especie de continuación a un vídeo anterior en el que hablaba de las herramientas básicas para hacer música producción o hacer tus canciones para youtube o alguna otra red social y una de esas herramientas las que quiero nombrar en este vídeo son los plugins o bcts gratuitos con lo que está sucediendo actualmente en el mundo con la cuarentena con el coronavirus y todo el tiempo que tenemos que pasar ahorita en casa muchas compañías o desarrolladores de plugins ha optado por darnos estas herramientas para descarga gratuita pero no se confundan eso no quiere decir que este tipo de herramientas van a sonar mal o que son de poca calidad porque en realidad es todo lo contrario y en este vídeo les voy a mencionar algunos plugins gratuitos que suenan muy bien y que se pueden descargar desde sus páginas oficiales bueno aquí estamos dentro del proyecto que cree para que escuchen qué tal suenan estos plugins el primero que les voy a mostrar es uno que se llama sigma sigma es un simulador de amplificador desarrollado por la gente de audio asado como pueden ver tiene una interfaz muy simple está simulando un cerebro de guitarra tiene sus controles habituales de volumen game focus que una especie de shape puedes prender y apagar por aquí aquí vemos que tiene también otras modalidades como un stomp simulador de gabinete aquí tenemos una cantidad de opciones de gabinetes y también puedes cargar tu propio impulso pero eso lo diré más adelante lo mejor me animo y le hago otro le hago un review especialmente nada más a este plugin lo importante que ustedes escuchen qué tal suena este plugin gratuito lo pueden descargar directamente desde su página y suena bastante decente me parece que es una compañía nueva algo interesante de estos desarrolladores es que son de méxico me parece muy agradable que en latinoamérica están haciendo este tipo de trabajo de tan buena calidad vamos con el siguiente que les voy a recomendar en este vídeo este lo conocí hoy pero me gustó bastante este es un plugin que fabricó la gente de ml sound lab que es un plugin signature para el youtuber ryan bruce del canal ryan bruce y en este plugin pusieron cuatro de sus amplificadores favoritos pero es uno solamente gratuito sin embargo no se confundan porque tiene varios presets y dentro de los varios presets que contiene tenemos bastantes opciones vamos a probar algo vamos a usar el club preset que es el de él como pueden ver suena muy bien tenemos podemos igualito perillar un poco para conseguir algún sonido que nos guste un poco más pero es un plugin gratuito muy básico no hay que escoger tantas cosas gabinetes o algo entre impulsos y la verdad que está muy decente ahora el tercer plugin que les voy a indicar hoy va a ser una combinación de plugins aquí tenemos una pequeña cadena de señal donde pusimos un simulador de tubo screamer tenemos aquí otro bct de la gente de stl tons el emisario un jet y tenemos un cargador de impulsos de la misma gente de stl tons que estoy haciendo aquí nada más simulando un cerebro un pequeño overdrive y unos gabinetes unos impulsos de gabinetes vamos a ver qué tal suenan estos señores bueno como pueden mostrar aquí lo que hice fue juntar estos tres plugins para conseguir un tono de metal decente estos tres plugin los conseguí en una página donde la gente sube plugin gratuitos desarrolladores nuevos que quieren hacerse conocidos con su producto este otros que simplemente te dan uno de sus productos a probar para ver si compras otros así que todas estas compañías están teniendo la buena iniciativa de dejarnos esta cantidad de productos gratis y que mejor momento que este para aprovechar toda esta cantidad de herramientas a continuación les voy a dejar un demo que fue totalmente grabado con plugin gratuitos para este demo utilizaremos la guitarra solar con seymour duncan solar cuerda sonora iremos directo a la interfaz extón y de ahí el software de grabación donde nada más utilizaremos los bct antes mencionados en este vídeo en la descripción de este vídeo te voy a dejar todos los links de descarga de todos estos plugins para que los pruebes y veas cuál se adapta más a tus necesidades bueno hemos llegado al final del vídeo mi nombre es Osvaldo Contramaestre espero que sea de gran utilidad las herramientas que les estoy dejando aquí que las aprovechen al máximo si les gustó el contenido del vídeo recuerden pueden darle like suscribirse y compartir dale a la campanita de notificaciones nos vemos próximamente un siguiente vídeo y